¿No te duele, cierto? No, no me duele. Está bien. ¿Te gusta así? ¿Está mejor? ¿Está derecho? A ver, lo está. Si esto no es ser Cenicienta, ¿qué podría serlo? No tengo idea ni tampoco siento envidia porque Cenicienta solo se vio como princesa una vez y después volvió a ser la misma. Su carruaje se convirtió en calabaza y el príncipe era una rana. ¿Hablas en serio? ¿Y en qué se convierte la hermana mayor? La hermana siempre será la bruja mal en una escoba. Lamento interrumpir, pero una persona quiere ver a Elif. ¿Quién? ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos, chicas? Esperemos a Elif abajo. Sí, solo me falta tomar los anillos. ¡Lo esperamos! Me alegra que estés aquí, Peck. Muchas gracias por haber venido. Vine porque tengo algo importante que decirte, Elif. ¿No puedes decírmelo después? Los invitados están llegando. Además, tengo una sorpresa para Omar y quiero estar abajo cuando llegue. Solo necesito un par de minutos. Hablemos después de la ceremonia, ¿está bien? Omar te está escondiendo algo. ¿Sabes lo que es? Bueno, se suponía que Omar hablaría contigo, pero él no pudo. Por eso decidí decírtelo yo. Esto es difícil para mí. Pero tienes que saberlo. El papá de mi hijo no es Serat. Yais es hijo de Omar. Omar supo de esto hace algún tiempo. Por eso últimamente no ha sido el mismo contigo. Tú sabías que algo pasaba. Omar no fue capaz de decírtelo, por eso tuve que venir yo. No, 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 no.